Luces, cámaras, redes, humedad, valentía, fuerza, son cosas que solo encontramos juntas en una cancha de fútbol. Cada paso dentro es una dualidad, trabajo en solitario y trabajo en equipo. Golpes que son más reales de lo que se ven y que se piensan aún peor. La localía les brindaba mucha seguridad a los universitarios. La reciente victoria les había hecho olvidar la amargura de la derrota de hace dos jornadas. La garra se veía, el ánimo se sentía, estaban imparables. La luz del Estadio Nacional iluminaba una velada que se miraba intensa, interesante, aguerrida. Pero el fútbol no tiene palabra. Un error o un acierto cambian marcadores, cambian rostros y hasta cambian vidas. Real Madrid no se achicó. Madrid fue de cero a cien y fue por todo a demostrar que la localía puede pesar o no. Ocho tantos albergó el Nacional esa noche. Ocho veces que la red vibró junto con toda una hinchada. Un festival de goles que se dio lugar en la capital. Desafortunada o afortunadamente, uno siempre gana y otro siempre pierde. Pero qué grande es ver el proceso y poder gritar una y otra vez por tu equipo. Tal vez y solo tal vez, este es el inicio de una rivalidad goleadora. Tal vez, la próxima vez que veamos a este par, elevemos de nuevo nuestras voces al grito de gol.